El senador médico de la Secretaría de Salud y vamos a platicar con él. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, doctor Chuy, gracias por la invitación, aquí estamos a sus órdenes. Me da gusto saludarte. Bueno, la conjuntivitis, ¿cómo vamos hasta el momento? La conjuntivitis normalmente a nivel nacional hasta la semana epidemiológica número 43, que es un acumulado que vamos desde el primero de enero hasta el 28 de octubre, con solo conjuntivitis normal, estamos a nivel nacional en el cuarto lugar. ¿Quién ocupa el primer lugar? El primer lugar lo ocupa Quintana Roo, Yucatán, Campeche, o sea, para todo el sureste tenemos conjuntivitis. ¿Y en este momento? En este momento, sí, en este momento estamos en cuarto lugar. No, no, pero eso es en el acumulado. Ah, en este momento igual, porque nosotros en la sola semana que nos corresponde actualmente... En este momento, en este momento, Quintana Roo y Yucatán tienen, en este momento, tienen más conjuntivitis que Tabasco. Sí, sí, así es. Entonces, ellos ahorita están punteando en primer lugar. En relación a la conjuntivitis hemorragica... ¿Cuántos casos tenemos en este momento? En este momento tenemos 39.862 casos. Y a nivel nacional se tiene 1.212.419 casos. ¿Y de la hemorrágica? De la hemorrágica, sí, estamos en primer lugar. Tenemos 749 casos. ¿Por qué la hemorrágica? Bueno... ¿Qué es lo que hace que se compliquen las cosas? Sí, aquí la conjuntivitis hemorrágica generalmente se nos presenta en zonas costeras. Generalmente por las altas temperaturas y la gran humedad que existe en nuestro estado. ¿Qué pasa con esa humedad? Bueno, esta humedad prolonga la supervivencia del virus y se transmiten los fomites. Bueno, ¿quiénes son los fomites, verdad? Los fomites son los objetos que nosotros en ese momento estamos tocando. Por eso el mecanismo de transmisión en este caso de la conjuntivitis hemorrágica epidémica es a través de ojo, mano, objeto, ojo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos enfermos, con la mano tocamos... Cualquier cosa que haya sido tocado por alguien que está enfermo y tocó sus ojos se va a transmitir. A transmitir. Si se la lleva uno las manos a los ojos. Es correcto y es inmediato. ¿Y hasta qué llega a causar, aparte de la molestia y de la hemorragia, una conjuntivitis hemorrágica? Sí, puede causar complicaciones. ¿Como qué? Como ulceraciones corneales superficiales. Puede causar una panophtalmitis que afecta a todo el ojo en general, no nada más ya la conjuntiva, sino a todo lo que nos está englobando y abscesos corneales y llegar hasta la ceguera. ¿Temporal o permanente? No, bueno, dependiendo, porque aquí la importancia es una... Antes que nada es una enfermedad autolimitada y benigna, pero si se complica, como dice usted, si no pudiera ser ya temporal. ¿Por qué? Porque no se tratan a tiempo, porque no llegan a tiempo a las unidades médicas o porque no toman las indicaciones de su médico. Pues hay que tener mucho cuidado. La semana pasada el doctor Cruz Gallardo había dicho que había cero conjuntivitis hemorrágica. No, sí, ahorita sí ya tenemos y se nos acumuló. ¿Cuánto tenemos? Actualmente tenemos 749. ¿En unos días? En un lado, no, acumulado. Igual de la 1 a 42. Ah, porque es que digo que había dicho que no había nada de conjuntivitis hemorrágica. No, esto sí era acumulado, pero ya a partir de las semanas epidemiológicas. El viernes, hace menos de ocho días. Hace menos de ocho días, sí, se disparó en estas últimas semanas. Pero ¿a poco en este, en seis días, todos estos casos? Sí, mire, este, Tabasco, teníamos casos, pero no como, nosotros lo manejamos en una zona que se llama canal endémico. Esto se hace de manera semanal. Si no se sale del canal, que son cuatro puntos muy importantes, que es éxito, seguridad, alarma y epidemia. Nosotros en esta semana sí teníamos, pero estaba en éxito, por eso no decíamos que no era un brote ni ningún problema hemorrágico. Pero pasa posteriormente en dos, tres semanas seguridad, en zona de seguridad, hasta que ya el pico máximo lo alcanzó en la semana 42 y 43, con el mayor número de casos, que actualmente tenemos, si estamos en primer lugar, con 749 casos. Nos sigue Yucatán y Veracruz. Y sobre la declaración, en el sentido de que, bueno, prácticamente no sabían diagnosticar la conjuntivitis. No, no, sí se sabe diagnosticar. Entonces. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, nosotros hay un sistema que nos arroja dos formas de conjuntivitis, ¿no? Una de conjuntivitis normal y otra de conjuntivitis hemorrágica. La conjuntivitis normal es dolor, ardor, nada más, y picazón y un poquito de enrojecimiento del ojo. Cuando es hemorrágica ya viene ardor, dolor y característicamente se identifica muy bien porque atrás tenemos unos ganglios. La famosa gente que le llama seca, ¿no? Los ganglios retrooculares, con el proceso infeccioso, se nos inframa y ahí tenemos más la sintomatología. Nos está hablando de que estamos ante una conjuntivitis hemorrágica epidémica. Entonces, los médicos tabasqueños saben o no saben diagnosticar la conjuntivitis. Claro que saben. Porque ellos nos están emitiendo un informe diario, semanal. Entonces, ¿qué pasó ahí? A lo mejor fue un malentendido. Como aquellas, ¿no? De que fue bruto, no lo otro. No, no, no. Sí, los médicos todos estamos capacitados. Todos los médicos para cualquier patología, no nada más para conjuntivitis, para todos los casos que se tengan. Bueno, entonces vamos rapidísimo para aprovechar el tiempo. ¿Qué es lo que hay que evitar? Vamos a, aunque ya lo hemos dicho, aunque ya han venido de otras dependencias del sector salud, vamos a insistir. ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir? Bueno, lo que tenemos que hacer primero es lavarnos las manos con agua y jabón. Continuamente. Continuamente, todas las veces que sea necesaria. Actualmente, los filtros que ya se están poniendo en las escuelas, los filtros a través de... Los geles, los antibacterianos. Los gel antibacteriales, exactamente. Evitar los contactos directos de sus usos personales actualmente, como lo que vemos en la tecnología, ¿no? Nuestra computadora a través del mouse o nuestro teléfono celular, ¿no? Prestárselos a los compañeros que estén sanos. Obviamente, el que esté enfermo. Las mujeres no compartan sus objetos personales, como el rímel, su lápiz, a personas que estén contagiadas. Eso es de lo más importante. Pero lo más importante de todo esto es lavarse las manos cuantas veces sea necesario para evitar el contagio. Y, por supuesto, no llevarse la mano a la cara. Claro, claro. No llevarse... Aunque es instintivo, ¿verdad? Sobre todo los que tenemos lentes. Exacto. Aunque es instintivo, hay que evitarlo a como dé lugar. Y evitar los lentes de contacto también para compartirlos, porque también eso también nos puede causar problemas. Eso es lo básico. Es lo básico, sí. Y quien ya presentó la conjuntivitis, quien ya tiene las molestias, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que tiene que hacer, en primer lugar, pues, ir a sus actividades normales, ya sea niño a la escuela, personas adultas a su trabajo. Volver a hacer sus medidas higiénicas, porque sí puede volver a regresar, claro que sí. Si se vuelve a contaminar... No, no, pero ¿quién tiene? ¿Quién tiene el síntoma? A aislarse. A aislarse. ¿Y qué se tiene que poner? Bueno, dependiendo la sintomatología y dependiendo si es viral, nada, solo es autolimitante, pero si hay bacterianas, sí, darle su antibiótico y ir a las unidades médicas correspondientes para su diagnóstico, para su tratamiento y para sus medidas preventivas que tiene que tomar, ya sea por su médico particular, por su médico institucional o por su oftalmólogo. ¿Algunas gotas en particular, mientras se averiguan? Bueno, sí, por el momento muchos manejan la polimixina B, anfotelicina B, medicamentos... ¿Cuál es su nombre comercial? Bueno, hay mucha gente que, bueno, perdón, también se usa el colamfenicol, este, bueno, muchos, a veces van a esteroides como el del tamid, un guento, o del tamid gotas. Bueno, y el Carmen Magaña pregunta si las gotas de alín sirven para la conjuntivitis. Sí, 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 también sirve, es muy recomendable, nada más decirle que la gente no se desespera, el periodo de incubación de esta enfermedad que aparece son hasta dos semanas de que no pueden asistir ni a su trabajo ni a la escuela. Dos semanas deben de estar aislados. Deben de estar aislados, ¿por qué? Porque ahí sí, como dice, se va a armar un brote. No son ocho días, son dos semanas. Dependiendo del cuadro, generalmente de ocho días a dos semanas, que es el cuadro, el periodo de incubación que nos da esta enfermedad. Muy bien, ¿algo más que agregar? No, pues, con recomendaciones a la gente, no se automedique, que vayan a sus unidades de salud, que tengan sus medidas preventivas, que es lavarse las manos, y ante cualquier duda o complicación, pues, ir con su médico de confianza y, principalmente, evitar las aguas que nos piden, que nos pongamos. No, y vayan con el doctor para que le diagnostique, si no hay complicación, ya el doctor les sabrá decir este aspecto lo más importante. Pues, gracias al doctor Carlos Osorio Amezquita, coordinador médico de la Secretaría de Salud, por su presencia esta mañana en Telereportaje. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa. Gracias.